Bueno, pues esta semana puede ser la decisiva para conocer quién será el nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato por los próximos cuatro años. Hay tres postulantes después de haber sido seleccionados de un total de 19 que se registraron o que fueron registrados por organizaciones de la sociedad civil. Fueron seleccionados estos tres que están hoy compareciendo ante el Congreso de Guanajuato, ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Pero el proceso ha sido accidentado, no ha estado exento de críticas. Yo creo que más bien las críticas han sido la constante en este proceso, las prisas en un caso, las tardanzas en otro. Parece que el gobierno no tomó muy en serio la decisión o el proceso para seleccionar a un nuevo ombudsman, a un defensor de los ciudadanos. Parece que lo que el gobierno no quiere es alguien conflictivo o problemático, cuando definitivamente nadie puede negar que tenemos un déficit en la aplicación de los derechos humanos elementales en nuestro estado y en nuestro país. Quise platicar más de esto con José Manuel Ramos Robles, quien aspiró a esta posición. Fue uno de los 19 que se registraron, no quedó integrado en esta terna. Pero sobre todo por ser un especialista que conoce no solo la realidad mexicana, sino las de otros países. Bueno, pues, ¿cómo ve las cosas José Manuel Ramos? Está en la Ciudad de México regresando de algún compromiso internacional y aceptó una llamada telefónica. ¿Cómo estás José Manuel? Muy bien, Arnoldo. Un gusto en saludarte. Saludos a tu auditorio también. Gracias y gracias por darnos este tiempo. ¿Cómo sientes? Bueno, fuiste participante en el proceso en una parte. Yo no te pediría que me hablaras de cómo te sientes tú en lo particular. Pero vistas las cosas, ¿cómo está resultando este experimento que parece que por primera vez y por única vez se está aplicando en Guanajuato, donde el Ejecutivo todavía interviene, pero lo hace consultando a la sociedad de alguna manera? Y luego el Congreso define. ¿Y cómo ves sobre todo el nivel de crítica que se ha dado al respecto? Sí, mira, pues bueno, creo que de entrada es plausible el que se dé un procedimiento del que pretenda la apertura, la participación de las organizaciones de sociedad civil. Sí, pero de repente, como nos decían de chiquitos, hay cosas buenas que se pueden convertir en malas. Y el no haber tenido criterios más claros, más específicos para escoger la terna, pues ha abierto a muchas críticas porque de algún modo no se sujeta a los estándares internacionales de derechos humanos que hablan que en primera instancia tendría que haber sido directamente el Congreso quien tuviera que haber abanderado este proceso. Y luego hay criterios que son lógicos en términos de transparencia y en términos de rendición de cuentas. Si se abre un concurso, lo lógico es que se digan claramente cuáles son las reglas o que por lo menos esté preparado para decir cuáles fueron las razones y los fundamentos que tendrían que ser basados en trayectoria, en experiencia, en capacidad, para precisamente blindar esto de las críticas que hoy en día se escuchan y que hemos hecho. Si yo tuviera que hablar de este procedimiento de una manera simple, podría decir que se abrió alguna baraja en donde de algún modo había 19 participantes y se dijo nada más que se iba a elegir una tercia, pero nunca se dejó claro cuáles iban a ser las reglas y las reglas para escogerlas. Y entonces nos encontramos que la academia está poco representada, nos encontramos también que el activismo puro está también poco representado y la mayoría de la población en Guanajuato, que son mujeres, también están poco representadas. Ya no hablemos, porque no es el caso también, de la experiencia nacional, internacional. Entonces, estas son cosas que la recomendación quería al Congreso, que sí tiene hoy por hoy la mano en este juego, porque no nos toca a los que estamos fuera o a los que quisimos aportar en este proceso decirlo, pero a ellos sí que les expliquen las reglas y no cometer los mismos errores. Estamos hablando de la Procuraduría de Derechos Humanos, que es una entidad clave en este momento para la coyuntura actual en el Estado de Guanajuato y las Procuradurías en general, las comisiones a nivel nacional, son importantísimas en este punto en el que vemos problemas graves de derechos humanos que tienen que ver no solo con grupos excluidos, como lo son mujeres, niñez, sino que tienen que ver con migrantes. El problema que viene con la migración... Con indígenas, por ejemplo, también. Con indígenas. El problema va a ser bien severo, pero también hay un problema que no podemos seguir eludiendo. El tema de la desigualdad, de la inequidad es un tema fuerte del cual no se tapa el Estado. José Manuel, déjame preguntarte algo. Parece que vivimos una, por un lado, una cuestión un poco esquizofrénica o un doble discurso muy cínico. Nuestro país firma acuerdos internacionales, se presentan foros globales con compromisos en materia de derechos humanos, pero luego cuando regresamos los gobiernos, los poderes ejecutivos sobre todo, parecen muy reacios a fomentar políticas públicas verdaderamente efectivas en materia de derechos humanos. Y parte del tema tiene que ver con esta visión de las procuradurías, las comisiones o las defensorías como una especie de enemigos de los gobiernos, como un riesgo para los gobiernos, como una molestia para los gobiernos. ¿Sientes que eso prevaleció aquí en Guanajuato? Pues no tengo todos los elementos, pero podría presumir que sí, y que todo esto que mencionas tiene que ver con una cultura democrática, política y de derechos humanos. Precisamente una institución como esta tendría que ser vista como una herramienta fundamental, una bisagra entre la perspectiva ciudadana y los compromisos y las responsabilidades del Estado, y no como un dolor de cabeza. Y creo que en eso nos falta, nos ha faltado en la corta trayectoria del 2000 para acá, de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero que hoy es imprescindible que lo entendamos de otra manera, y que entendamos que la defensa activa de derechos humanos es necesaria para mejorar el Estado de Derecho, pero para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos en el Estado, y que hablar de derechos humanos no tiene por qué ser mal visto y mucho menos criminalizado, y que hablar de los derechos de todas las minorías que hablamos hace poco, que recién lo citamos, es necesario porque eso nos va a ayudar a recuperar lo público. La ciudadanía está muy alejada de la cosa pública. Lo vemos en los estudios que hay, en el informe de país, en el Instituto Nacional Electoral, en la ESPUR. Realmente, volver el interés de los jóvenes, de las mujeres, de las minorías a lo estatal, pasa por el sentirse apropiados de ello, y la Procuraduría de Derechos Humanos, que ojalá cambiara de nombre y se llamara Comisión Estatal, como en las otras, o Defensoría del Pueblo, está llamada a ser un articulador clave, una plataforma para recuperar esta credibilidad en lo público, para recuperar la participación, que es muy importante. ¿Cuáles sientes que son...? Bueno, tú viajas, das consultorías en materia de derechos humanos en países de América Latina, entiendo sobre todo, y tienes una visión muy global del tema. ¿Cómo estamos como país? ¿Cómo está el estado de Guanajuato en comparación con, pues bueno, con quienes son los más parecidos a nosotros, Centroamérica, Sudamérica? ¿Todavía quedamos a la saga? Pues mira, la realidad... ¿O es un problema en general del subcontinente? Es un problema en general del continente, y yo diría del mundo, sin apresurar. El tema de ver este distanciamiento entre ciudadanía, Estado, de esta falta de apropiación, es latente. El estado de Guanajuato quizá ha podido, con el crecimiento económico, con este incremento del PIB, sortearlo de una manera distinta, pero la realidad no está alcanzado. Tenemos un contexto... La desigualdad persiste. Exacto, la desigualdad es un tema importante, y es un tema de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, que tenemos que abordar, que ya no hay tiempo para dejarlo a un lado, que no podemos mimetizar poniendo los reflectores sobre temas más llevaderos, o más de coyuntura política. El estado de Guanajuato no está mucho mejor que, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica. Algunos están mejor en cuanto a estándares. Si utilizamos este ejemplo del que estamos hablando, de las procuradurías o defensorías del pueblo, sí te puedo decir que a nivel latinoamericano solo hay tres, en donde el Ejecutivo le mete mano al proceso legalmente. Con eso no quiero criticarlos. Tenemos el marco legal que no hemos sabido cambiar a su tiempo, pero estos tres países son Honduras, Bolivia y Nicaragua. Y a nivel nacional, que también lo conozco, a nivel México, son solo tres estados también los que quedan. Creo que uno es Nuevo León, otro es Guanajuato. O sea, no somos vanguardia en ese sentido, no fuimos vanguardia en la armonización con la reforma de derechos humanos. Y nos queda mucho que hacer en todos los sectores, ¿verdad? La academia puede hacer mucho, obviamente la responsabilidad, la obligación grande recae en el Estado, pero también la sociedad civil. Y por eso necesitamos un plan, un diagnóstico primero y un plan. Un plan acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Independientemente de lo que pasó, ¿tú estarías dispuesto a seguir colaborando con Guanajuato, tu tierra, tu eres irapuatense, para que se diera un debate más abierto sobre lo que hace falta en materia de derechos humanos, José Manuel? Por supuesto, Arnoldo. Yo, de hecho, el haber participado, pues lo sentí como una responsabilidad como guanajuatense también. Y lo voy a seguir haciendo. Y desde la trinchera de sociedad civil, de la academia, desde donde nos inviten. Porque yo creo que va a ser obligación de la persona que resulte seleccionada el que, primero que todos, articulemos los esfuerzos para darle nuestras ideas. Quienes generamos propuestas específicas que puedan ser escuchadas, y que también la sociedad civil, aquellos que a lo mejor no pudieron manifestarse en su momento, que haya una apertura para que nos digan cómo quieren avanzar en esta megaproblemática de derechos humanos, por dónde quieren entrarle, cuál es la prioridad, y que nos pongamos todos juntos a trabajar. Creo que mal haría la persona que entre después de un proceso como este, accidentado, y no por culpa de quién sea, sino del Ejecutivo en primera instancia, y mal haría en enterrarse y en seguir con propuestas no consultadas. Fuiste prácticamente el único que tuvo un posicionamiento de los que no quedaron. Hiciste público una carta, una reflexión, donde le pides a los diputados que no se apresuren, que no cometan el mismo error que el Ejecutivo. ¿Por qué hiciste esta apreciación? ¿Por qué te nació? Me nació hacerlo, primero fue un agradecimiento a las organizaciones, más de 30 que me apoyaron, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pero luego en un pleno y llano ejercicio democrático y de compromiso con los derechos humanos, y como guanajuatense. Yo creo que no nos podemos dar un plazo de cuatro años más para hacer las cosas bien. Creo que en este momento tiene una responsabilidad en el Congreso hoy en día, y que de hecho no pasaría nada de que esperáramos una semana, un mes o dos meses, y de verdad se valoran las propuestas, y de verdad dentro de la baraja que le mandó el gobernador, o más bien de la serie, que encuentran algo bueno, pues qué bueno y todos a sumar alrededor de ello, y todos a exigir, a fiscalizar, a proponer. Pero si no lo encuentran, también están en posibilidad de reabrir, y sobre todo, si no es para este proceso, que al final los procesos son coyunturas, sí para abrir el planteamiento de una propuesta integral, una política pública de derechos humanos, que no la ha habido en Guanajuato, aunque ha sido responsabilidad de la Procuraduría desde su creación. Y creo que todos debemos ponernos, y respondiendo de nueva cuenta a tu pregunta, es una responsabilidad, siento yo como guanajuatense, y como una persona comprometida con los derechos humanos, y yo voy a estar siempre en donde se me tome en cuenta. Te pregunto finalmente, las organizaciones que te propusieron, ¿qué te dijeron cuando supieron que tú no habías quedado en la terna? ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo ven el proceso? Pues, tuve la oportunidad de hablar con varias de ellas, y estaban tristes, un poco desconcertadas, sobre todo por el tema de no conocer cuáles son los criterios técnicos específicos, ¿por qué no fuimos un perfil suficiente o un perfil valorado? ¿No les queda claro esto? No les queda claro. Como a nadie. Como a nadie, yo creo. Y yo creo que es una lección aprendida, yo también tengo que decir que, bueno, me di cuenta cuáles eran las reglas, pero nunca me imaginé la verdad, que no iba a haber reglas a lo interno como para decir cuáles son los criterios en experiencia, en trayectoria, en capacidad. Cuando yo le pregunté a Raimundo Sandoval, un activista y catedrático del Ibero, por qué no participaba en el proceso, me dijo, porque es una farsa, porque está decidido todo de antemano. Luego escribí un artículo, donde razonó también esto. Tú y yo lo comentamos. ¿Qué piensas? ¿Crees que se adelantó Raimundo en el juicio? ¿Fue radical? ¿O al fin y al cuentas los hechos le dieron la razón? Yo creo que técnicamente, y lo llegamos a comentar en su momento, el planteamiento de Raimundo es muy claro, muy preciso, muy certero. Yo creo que es una postura también certera, pero radical. En mi caso, yo por qué decidí entrarle también, pues porque quería que se escucharan las propuestas, que quería también manifestar mi voz propositiva, pero también crítica, como en este momento lo estoy manifestando, porque creo todavía que podemos rescatar la institución, porque creo que el Estado de Derecho nos lo exige, porque tengo hijos que son guanajuatenses, o bueno, que viven en Guanajuato, aunque hayan nacido afuera, son guanajuatenses, y porque siento un profundo compromiso, y creo que todos los que estamos en posición de aportar, lo debemos de hacer, porque estamos viviendo una coyuntura muy crítica, y porque no hay un tiempo fuera, ni un tiempo extra. Tenemos que hacerlo. José Manuel, muchas gracias por aceptar este diálogo, seguimos en contacto, desde luego tienes abiertas las páginas de Zona Franca, para escribir, para proponer cuestiones, y a lo mejor, no a lo mejor, seguramente te seguiremos dando lata, para platicar de temas relacionados con los derechos humanos, ¿te parece? Muchas gracias, Arnolo, yo te agradezco a ti profundamente, y te tomo la palabra, y bueno, pues siempre estaremos desde donde nos toque para aportar. ¿Seguirás en tus actividades de consultor internacional? ¿Perdón? ¿Seguirás en tus actividades de consultor internacional? Sí, bueno, y también a nivel nacional, bueno, ahora estoy en la Ciudad de México, estoy trabajando con una asesoría, una asistencia técnica, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tengo algo más con la Secretaría de Gobernación, y mi interés es estar en este momento más en México, aunque obviamente, pues no puedo dejar la parte internacional, donde tenemos algo de reconocimiento, nos llaman mucho, y cuando hablamos de derechos humanos, pues como son universales... ¿Qué es lo que haces? ¿Das capacitaciones? ¿Haces diagnósticos? ¿Cuál es en sí tu función de consultor? Sí, mira, doy mucha capacitación y asistencia técnica en una metodología que me enfoque basado en derechos humanos, en donde con entidades públicas asesoramos el diseño e implementación de políticas públicas, no solo de derechos humanos, sino de educación, de salud, de empleo digno, de cualquier tema, siempre permeándolo con el enfoque basado en derechos. También tengo la oportunidad de... He tenido la oportunidad de participar en el diseño y monitoreo, seguimiento a políticas públicas de derechos humanos, de políticas nacionales, sobre todo. A nivel estatal también me ha tocado participar coyunturalmente en San Luis Potosí, con Oaxaca, en donde también ahora, por el apoyo que hago a un programa que se llama Laboratorio de Cohesión Social, que es un programa binacional, Unión Europea-México, pues me toca dar asesorías en estos temas. Y también en temas de participación ciudadana con enfoque de derechos. Para lo que más me invitan hacia afuera, pues es para esto, para asesorar políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos y para dar capacitación en de qué se trata esto, cómo están los estándares internacionales de derechos humanos y cómo se pueden bajar a la realidad. Tenemos la fortuna de estar en eso y la bendición al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos platicando, ¿te parece? Muchas gracias, Andol. Un abrazo nuevamente y de nuevo, gracias a ti y a tu auditorio. Sin duda, una experiencia enfocada y amplia la que tiene José Manuel Ramos Robles en el tema de derechos humanos, pero no quedó en la terna. Vamos a una pausa. Vamos a revisar cómo quedó el presupuesto federal.